anterior habían visto algo de probabilidades, ¿Verdad? ¿Qué es una probabilidad? A ver chicos, ¿Quién puede decirme qué es una probabilidad? Hable, no todos a la vez. Señorita Pillajo, ¿Qué es una probabilidad? Siga señorita Estudillo, no hay problema. Señorita Pillajo, dígame, ¿Qué es una probabilidad? Es cuando das una posible situación que vaya a suceder. Ya, puede ser, ¿No es cierto? Cuando alguien se le acerca y le dice, ¿Qué probabilidad hay de que seas mi novia? Usted le dice, cero. Este, ¿Qué es una probabilidad? Alguien más que me pueda decir, señor Sánchez, si sabe que es una probabilidad, nos va a decir que es una probabilidad. La probabilidad es que ha sucedido situaciones en un momento para determinar y cada cuánto sucede eso. Cada cuánto sucede, ok. Una probabilidad, mis queridos chicos, déjenme ver, ya. Ok. Una probabilidad, mis queridos muchachos, es simple y sencillamente, la posibilidad de que pase un evento, ¿Sí? En, dentro de una serie de eventos. Vamos a hacerlo más fácil, le voy a indicar cuál es básicamente la fórmula de la probabilidad. La probabilidad, chicos, se define como los casos esperados sobre los casos observados, ¿Ok? O también se define como los favorables sobre los posibles, ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Cuando usted y yo hablamos, por ejemplo, de lanzar un dado y yo les digo, ok, supongamos que yo lanzo el dado y usted dice, bueno, yo le apuesto a que sale, no lo sé, que sale el 3. Ok. Entonces, usted espera que salga un 3, ¿No es cierto? ¿Cuántos números 3 tiene el dado? Tiene un solo número 3, ¿No es cierto? Entonces, usted tiene una de cuántas posibilidades? De 6. Entonces, la probabilidad será un sexto o uno dividido para 6, que es 0.18 o el 18 por ciento. ¿Ok? Entonces, esa es la probabilidad, ¿Ok? La probabilidad, entonces, es la relación que existe entre los casos que uno espera que se den sobre los casos posibles o la totalidad de los casos. ¿Ok? ¿Me entendieron, mis queridos muchachos? ¿Sí o no? Ok. Entonces, si usted me entendió, esto es mucho más fácil. Esas son las probabilidades, mis queridos chicos. Eso, así se inician las probabilidades. Así que, cuando nosotros entendemos eso, mis queridos muchachos, las variables aleatorias, mis queridos chicos, son las variables que usted usa para determinar una posible serie de eventos. ¿Ok? Esa definición no está en el libro. Así que, usted tiene que, si es que quiere cópiela, si es que quiere anótela por ahí, pero es necesario que usted la anote. ¿Por qué? Porque en el libro dice, la definición de variables aleatorias, dice, se le llama variable aleatoria a cualquier función definida en un espacio muestral. Canma con recorrido sub, en un subconjunto finito o infinito de R. ¿Qué es eso? No nos interesa ahorita. ¿Ok? No nos interesa hacer eso. Solo nos interesa saber que por definición, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que una variable aleatoria es el conjunto de posibilidades que pueden suceder al repetir un experimento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, siempre cuando nosotros hablamos de variables aleatorias, nosotros vamos a trabajar con las repeticiones de un experimento y la probabilidad va a ser la posibilidad de que nos salgan dichas repeticiones. ¿Ok? Muy bien. ¿A qué me refiero? Ya les voy a explicar y les voy a explicar con un ejemplo. ¿Sí? Digamos que yo tengo una moneda, mis queridos chicos. Permítame un momentito, por favor, déme un segundo. ¿Sí? 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 al ejercicio. Les decía, ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una moneda, ¿No es cierto? Y yo la lanzo dos veces. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay? ¿Cuál es el conjunto de probabilidades que yo voy a tener? Miren, ¿Qué probabilidad hay de que me salga el primero cara? ¿No es cierto? O me puede salir sello. ¿Verdad? ¿Sí? Ya. Ahora, la segunda, el segundo lanzamiento podría salirme aquí cara o sello. Y aquí me podría salir cara o podría salir sello. ¿Ok? Este de aquí es el primer lanzamiento, que puede salirme o cara o sello. Y el segundo lanzamiento, dependiendo de qué es lo que me haya salido al principio, ¿No es cierto? Si supongamos que al principio me salió cara. Después puede salirme cara o sello. Y acá puede salirme cara o sello. ¿Ok? Parece que he puesto las dos veces. Entonces, ya. Entonces, si yo esto, mis queridos muchachos, lo pongo en una tabla. Ok. Voy a ponerme aquí la tabla. Sí, donde voy a tener los, la variable aleatoria. ¿Cuál es la variable aleatoria? Ahí va la situación. ¿Cuál es la variable aleatoria? La variable aleatoria, chicos, es cuántas veces puede salirme lo que yo quiero que me salga. Ok. En los dos lanzamientos, suponiendo que yo me salga, que me salga cara. Ok. Suponiendo que me sale cara o que quiero que me salga cara, yo puedo tener tres opciones. Ok. En los dos lanzamientos. ¿Cuáles son estas opciones? Que no me salga ninguna cara. Es decir, que todos me salgan sello. Que me salga una cara. Es decir, me salga primero la cara y después el sello. O primero el sello y después la cara. Pero tengo una cara. Y la otra es que me salgan las dos caras. Miren, cara y cara, que solamente estaría aquí. Ok. ¿Sí? Ok. Estas tres posibilidades existen. ¿Sí? Ahora, ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de ellos? De cada uno de estas situaciones. ¿Cuál es la probabilidad? Vamos a ver. La probabilidad, por ejemplo, de que no me salga ninguna cara. Es decir, los dos sellos es esta misma. ¿Verdad? Ok. Pero aquí hay una y dos posibilidades y aquí hay una y dos posibilidades. Total, cuatro. De esas, ¿Cuántas es la que me, aquí me, podría salir solamente una combinación? ¿Ok? Que me salga una cara. Sería este con este y este con este. Es decir, dos de cuatro posibles combinaciones. Y que me salgan las dos caras es solamente este de ellos. ¿Cierto? Que sería uno de cuatro. Ok. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Les voy a explicar mejor para los que no me entendieron. Miren. Suponiendo que yo tengo. Permítame. Suponiendo que yo tengo, mis queridos chicos, suponiendo que yo tengo la moneda, podría salir primero cara y después sello, o cara, cara, o sello, cara, o sello, sello. ¿No es cierto? Estas son las únicas cuatro probabilidades que a mí me salen. Sino que aquí yo les hice así, ¿No es cierto? Como un diagrama de árbol y hojas. ¿Ok? Este se llama diagrama de árbol y hojas. Pero este es lo que me puede salir. Las combinaciones que pueden salir. ¿Ok? Entonces, ¿Cuántas posibles combinaciones tengo al yo lanzarle el dado? Cuatro posibles combinaciones. ¿Verdad? De ellas, aquí le pongo, ¿No es cierto? Cero caras, es decir, los dos sellos, que es este al final, es uno de cuatro. Por eso está un cuarto. Aquí, una sola cara, que en cambio es esta o esta de acá. Entonces son dos de cuatro. Y el final, que son las dos caras, es este de aquí, que es uno de cuatro posibilidades. ¿Ok? Entonces, ahí tengo yo, mis queridos chicos, lo que es mi tabla de probabilidades con esas variables aleatorias. ¿Ok? Esto es cuando yo lanzo dos veces, ¿Verdad? Sí, porque no hay más posibilidades. ¿Qué pasa si yo lanzaría, en cambio, tres veces? Ahí, las posibilidades se hacen mucho más grandes. Si yo solamente digo, ok, variable aleatoria y probabilidad, a lanzar tres veces. Uno, dos, tres. ¿No es cierto? Lo que yo saco a lanzar tres veces la moneda. ¿Qué saco a lanzar tres veces la moneda? Miren, para cara, obviamente, si yo lanzo y la primera sale cara, la segunda me puede salir cara o me puede salir sello. ¿No es cierto? Y la tercera me puede salir cara y me puede salir sello, cara y sello. ¿Ok? Para sello, me puede salir cara o sello. Y aquí cara o sello, cara o sello. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Aquí yo voy a tener, miren, cara, 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 ccc, cara, cara, sello, ccs, cara, sellos, cara, csc, cara, sello, sello. Aquí, sello, cara, cara, sello, 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 sello. ¿Cuántas combinaciones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 posibles combinaciones, mis queridos muchachos en lo que respecta a solamente lanzando 3 veces la moneda ahora si yo quiero que me salgan caras, ¿no es cierto? que me salga una cara ¿Cuántas tienen una sola cara? este no, este no, este no, tenemos una y tenemos dos, ¿no es cierto? este de aquí y este de acá ¿2 de cuánto? 2 de 8 ¿no es cierto? que me salgan dos caras, vamos a ver que me salgan dos caras aquí, una, aquí, dos y aquí, tres ¿ok? ¿sí? 3 de 8 y no, me falta una a ver 1, 2 ah no, aquí me falta a ver que me salga una sola cara está este está este y está este de aquí que me faltaba entonces es 3 de 8 aquí es 3 de 8 y el tercero que me salga solamente las tres caras aquí tenemos es 1 de 8 ¿ok? ¿qué me faltó? ¿qué me faltó? que no me salga ninguna cara ¿no es cierto? ese me faltó que no me salga ninguna cara está acá que es 1 de 8 ok, voy a ordenarle 0, 1, 2 y 3 así era es 1 octavo 3 octavos 3 octavos y 1 octavo listo así estamos entonces mis queridos chicos así nosotros manejamos los que son variables aleatorias y probabilidades ¿sí ven? mientras más grande sea más distribuido vamos a tener nuestras probabilidades pero siempre que salga uno solo de cada uno o solo caras o solo sellos siempre vamos a tener ahí probabilidades bajísimas y mientras más aumentamos más bajas van a ser las probabilidades ¿ok? y eso es mis queridos chicos lo que respecta a variables aleatorias ¿qué quiere decir esto mis queridos chicos? quiere decir que cuando usted trabaje con este tipo de ejercicios usted va a tener que ver cuántas veces o va a tener que calcular las combinaciones que usted puede tener de los eventos que usted está realizando para que pueda usted sacar todas las posibilidades que nosotros manejamos ¿ok? ¿alguna pregunta mis queridos muchachos? ¿ninguna? ¿no tiene una pregunta? ok de aquí mis queridos chicos se puede desprender algo vamos a enfocarnos en esto ¿ya? en el lanzamiento de los dos dados vamos a enfocarnos y vamos a trabajar en algo interesante miren voy a aquí mismo para para poder trabajar ok aquí mismo ya para nosotros poder chicos trabajar en esto nosotros vamos a entender ciertos parámetros que vamos a manejar prestárame mucha atención este para trabajar en esto mis queridos chicos vamos a decir algo por ejemplo si yo le hago la siguiente pregunta ¿qué probabilidad escucharán habrá de que yo al lanzar el dado saque escuchárame esto por lo menos una cara ok si es que esto es la probabilidad de que salgan caras por lo menos dije ¿no es cierto? ¿verdad? si yo digo por lo menos chicos estoy diciendo que puedo sacar una o puedo sacar dos ok ¿sí? puedo sacar una o puedo sacar dos ok por lo menos estoy escuchando estoy escribiendo la palabra por bueno la expresión por lo menos ok si pongo por lo menos una una cara entonces yo voy a decir ¿cuáles me favorecen? me favorece esta y me favorece también esta de acá ¿verdad? ¿sí? saco una cara aquí y acá saco las dos caras pero como dice por lo menos una pueden ser una o pueden ser dos entonces aquí mi probabilidad se va a sumar entonces yo puedo sumar dos cuartos más un cuarto total tres cuartos esa es mi probabilidad de poder acertar ok ¿sí? ¿me entendió? ¿no? ok solo por la niña que dijo no vuelvo a repetir miren cuando usted eh sí cuando usted está trabajando en probabilidades usted debe ser muy atento a lo que le pide ok una cosa es decir sacar una cara ok y otra cosa es decir sacar por lo menos una cara ok son cosas muy diferentes que implican cosas demasiado diferentes ok cuando yo le digo sacar una cara eso quiere decir que usted puede sacar en la primera este en el primer lanzamiento una cara y después un sello este que está aquí o puede sacar primero un sello y después una cara este que está acá ok porque dentro de esos lanzamientos hay una sola cara y el otro es ello si pero si yo lo digo por lo menos una cara entonces yo tengo que tomar este de aquí este de acá y este de acá porque este también implica que por lo menos aquí va a haber una cara ok si entonces cuando yo diga por ejemplo por lo menos una cara usted va a saber que no solamente son estos de aquí los que salieron una cara sino las que también salieron dos caras ok y ahí usted va a sumar estas dos probabilidades y usted va a tener su probabilidad total que es tres cuartos sí ok ya muy bien ahora usted ha visto en las películas que están en los casinos están jugando a esa ruleta y en la ruleta se juegan los colores o los números si ha visto y que tienen una ruleta y que ahí lanzan una bolita y la bolita da las vueltas y cae en un número o en un color verdad ha visto eso o no nadie ha visto ok próxima clase les les pongo un video porque ya estamos a las puertas de término ok chicos entonces las variables mis queridos muchachos aleatorias implican cuántas probabilidades tengo yo de que salga algo que yo quiero ok sí en mis eventos que pueden salir ok les había dicho esto con respecto a dos lanzamientos qué pasa si habría tres lanzamientos como tengo yo en el ejemplo de aquí aquí en cambio son tres lanzamientos ¿no es cierto? y yo tengo para que me salgan cero caras o una cara o dos caras o tres caras qué pasa si yo digo por lo menos dos caras si yo digo por lo menos dos caras voy a coger desde el dos en adelante que sería tres octavos más un octavo sería cuatro octavos ok esa sería mi probabilidad de al lanzar yo la moneda tres veces por lo menos me salgan dos caras ok ahí estoy contando también con el que me salga las tres caras y por eso sumo tres octavos más un octavo cuatro caras ok qué pasa si yo digo aquí que me salga por lo menos una cara entonces si yo digo por lo menos una cara ok entonces va desde aquí uno dos y tres sumaría estos tres de ok que en este caso sería siete octavos ok profe pero las probabilidades se miden en porcentaje sí ok no hay problema ¿cómo hacemos entonces? fácil tres dividido para cuatro me da cero coma setenta y cinco o el setenta y cinco por ciento siete dividido para ocho en este caso no sé cuánto sale es ocho ochenta debe salir el noventa y dos por ciento cero coma no 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 cero coma ochenta y siete o el ochenta y siete por ciento no recuerdo cuánto es siete dividido para ocho cuatro dividido para ocho es cero coma cinco o el cincuenta por ciento y ahí determinamos las probabilidades en función de un número sobre cien ok eso mis queridos chicos y así calculamos nosotros las probabilidades con variables aleatorias ok nada más chicos que vamos a hacer ahorita de eh tarea para esta hora de texto ok vamos a hacer el ejercicio de la página ciento veintiocho el ejercicio uno el ejercicio dos y el ejercicio tres vamos a hacer en clase el uno y el dos ok sí vamos a hacer el uno y el dos chicos nada más eh no se multiplica por cien para el para el porcentaje claro que sí por eso cuatro dividido para ocho es cero coma cinco y cero coma cinco por cien me da cincuenta ok aquí también siete para ocho no recuerdo cuánto es por eso le puse cero coma ochenta y y eso por cien me da ochenta y siete por cien ok cuando usted lea estadística chicos usted va a tener por ejemplo p igual cero coma setenta y dos así usted va a decir ok qué significa esto es una probabilidad del setenta y dos por cien sino que en estadística no se maneja con eh multiplicado por cien sino solamente en base a un sí que también funciona ok listo chicos creo que eso es todo este nada más cuídese mucho nos vemos la siguiente hora de clase chicos póngase a hacer su trabajo ahorita recuerde página ciento veintiocho ejercicio uno y dos nada más chicos cuídese muchas gracias bye chau 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 chau